Bueno, esta vez estamos por el beneficio de Coviforta. Te voy a explicar un poquito qué significa Coviforta. Coviforta es cooperativa de vivienda forestal Tacuarembó. Fue fundada en el 2011, sobre todo por trabajadores sobre ese rubro. Ahí está. ¿Y cuántos integrantes tiene Coviforta? Actualmente tiene 39 integrantes. Estamos con un cupo. Son viviendas de dos y tres dormitorios. Hoy en día la que tenemos libre es de dos dormitorios. ¿Qué otros detalles podés indicar? Por ejemplo, que somos propietarios en el terreno. Ya tenemos los servicios de agua, luz, saneamiento, por ejemplo, para el presencial. Y estamos en víspera del segundo sorteo ahora en julio. De no salir sorteado, nos estarían adjudicando el préstamo en diciembre. Bien, repasá dónde está el terreno. Está ubicado en el barrio Miranda. Próximo, viene a quedar entre el barrio Miranda y el barrio Labus, creo que es. Ahí está. Muy bien. ¿Por acá qué otros detalles podés comunicar de Coviforta? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos realizando en el mes de junio, siendo el mes del abuelo, estamos realizando una campaña del abrigo. Cada socio aporta un abrigo, lo cual el día 19 vamos a estar entregando en el Hogar San Vicente. También, si quiere la población aportar también, estaríamos necesitando pañales. Tenemos número de contactos para quien quiera colaborar. Bueno, ¿cuáles son esos números de contacto? 095-43-1182 y 098-26-0787. Bien. Y también estamos realizando en el mes de julio una cena show, que en el show de la dupla y Fabricio Capó, la animación de Centauro, están todos invitados. También a los mismos números pueden contactarnos para quien quiera algún ticket, que ya está a la venta, a 1.100. Así que están todos invitados. Buenas noches, vaquillona, con ensalada rusa y después de chocoflan. Bueno, esperamos que la gente nos acompañe, como siempre nos acompaña, que la verdad que la población colabora y mucho. Y después, en agosto, tenemos el evento de que viene Emiliano y el Zurdo, al Club Democrático también, las entradas en breve ya van a salir también para la venta. Y estamos todos en esa movida y posiblemente antes de fin de año salga algo más, pero está todo, aún no está nada confirmado. Bien, pero ahora el objetivo seguramente es seguir haciendo beneficios, porque ya se va a venir el tiempo de obra y se generan muchos gastos ahí. Sí, sí, ojalá que salgamos sorteados y que la obra empiece lo antes posible, pero por mientras tratamos de hacer bastante beneficio, que hacemos muchos. Y bueno, esa es la idea. Y hasta que empecemos la obra vamos a seguir haciendo beneficios, que es la manera que podemos llegar más cómodos para todo ese tema. Bien, y ahora prepararse entonces para hacer las plateas, las losas, llevar los baldes, las carretillas. Sí, 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 trabajo pesado, pero como es para el techo propio de cada uno, digo, cálculo, yo creo que todos lo vamos a hacer con mucho gusto y cada uno va a poner su granita de arena para que todo salga lo mejor posible.